¿En Viva la Vi o lo verías como un retroceso en tu carrera? No, no retroceso, pero no regresaría sinceramente. ¿Ya no te ves ahí? No, no, de ninguna manera. ¿A cada rato hay cambios? Sí. Entra, entran, salimos, entramos, salimos todos y todo el tiempo, todo el tiempo, es parte de... Usted ya lleva su añito y seis meses, ¿no, ingeniero? Yo en Viva la Vi llevo dos años, ocho meses. ¿Y con ganas de que termine y ya? ¡No! No, no, mientras Gina no me voltea a ver así directo los ojos, me voltea a ver los ojos y agacho la cabeza todavía. ¿Con qué te quedas, sumiso? De Viva la Vi. ¿Con qué te quedas? Con Ángel Castro, mira. Con God, bueno, es que todos, tuve grandes maestros, mira, Hugo Santos para mí es un pilar en mi carrera, Silvia Landeros igual, lo máximo, Silvia yo, a Silvia la veo como una madre, de hecho yo le puse reina madre porque para mí era como una mamá de decir algo y ¡cállate, cabrón! Y no, me callaba, era como que no, bueno, Silvia me dijo y Gina también, y bueno, Flor, yo con Flor crecí en esto, con Andy, pero para mí Ángel y Arturo también. Era tu pareja, era tu pareja televisiva. Era lo máximo y sigue siendo. No me he sentido tan a gusto con alguien a cuadro como lo hago con Ángel. Una cosa espectacular, loco. Viste, nos decíamos, mi media naranja enorme, una belleza. Es la ombligona. Sí, es la ombligona, la mera de Montemorelos. Entonces, me guiñaba un ojo o algo y yo sabía exactamente lo que él quería y viceversa. Hola, ¿tú conoces Viva la Vi? Sí, yo estuve cuando estaba Brenda, estuve conduciendo una semana. ¿Qué tal? Me encantó. ¿Sí te adaptaste? Sí, me gustó. Porque todas las personas que tenemos de invitadas, tenemos, mira, tus imágenes cuando estuviste en Viva la Vi. ¡Dios mío! Bien distinto. Sí, con Brenda, la verdad, la pasé súper bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y con Brenda hice buena mancuerna, la verdad. No, pues muy buena mancuerna. ¿Ve? Creo que me veo muy aburrida. Una gran convivencia con el público, la gente enamorada de ti. ¿Te gustó? ¿No se te hizo difícil adaptarte a la conducción aquí en Multimedios? No, la verdad, siempre que he venido aquí a Multimedios le he pasado increíble. ¿Cuántos conductores eran ahí? Ay, no sé, eran cuatro, cuatro, ¿no? Ojalá y nos acompañes nuevamente, toda una semana estaría genial. Ahorita somos como 15 conductores. Sí. ¿15? Somos como unos 15 conductores. Ay, qué padre. El programa es todo un éxito y la verdad, todas las personas, todas las personas que vienen, todos los conductores, actores que hemos invitado, espantados, dicen, o sea, así, muy rápido, muy rápido. Batallan dos, tres días en acostumbrarse, nos encantaría que nos acompañaran más adelante, Paola. Claro, si es un reto, claro que sí. Viva la vida, un gran programa, una gran escuela, Gil, fueron tus tablas. Te digo algo, no hay programa, a mi consideración, no hay programa en Multimedios donde puedan hacer un conductor que no sea Viva la vida. Viva la vida. Es lo máximo. Es una escuela, es una escuela y es el único programa que a mi manera de ver crea conductores, 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 sin menospreciar a nadie. Pero en ese programa se enseña exactamente lo que es trabajo, lo que es convicción, lo que es constancia, lo que es hablar. Y sobre todo... Digar cuatro palabras al aire que hoy tan difícil es, cabrón. Y es que gran parte de lo que pasa en Viva la Vi, somos tantos, las secciones son tan rápidas y hay tantas menciones que tienes que saber que si vas a hablar, no vas a decir más de seis palabras que tienen que tener coherencia, que tienen que tener sentido, que tienen que ser concisas. Es sobre todo entender el ritmo de un programa que está cargado de comercialización y que no te da pie a extenderte mucho. Es la capacidad de síntesis en tu mente para trasladarle una idea al público en pocas palabras. Es difícil, yo me acuerdo que me decía Hugo Santos, si no tienes nada interesante que decir, mejor no lo digas. Claro. Quédate callado. Tienes algo que decir, va a aportar, órale. Porque si no, nada más se escuchaban los gritos en el chichero. ¡Oh, ahora sí no puedo! ¡Vola con Mauricio! ¡No, no, no! Bueno, extrañarías esos gritos si escucharas a Chuy, ¿eh? ¡Esto está peor! ¡Esto está peor! Fíjate, yo tuve a Chuy de productor en Des Tardes como dos semanas, pero nunca me tocó. Nada más una vez me regañó porque le tiré carrilla a un invitado y me desenojó un poquillo, ¿eh? Pero fuera de ahí nada. Oye Gil, ¿y cómo se da Des Tardes? Pues... ¿Tiene PGB? Sí. ¿Cómo? Ahí hay otro pilar en mi vida, Alejandra Aguirre. Porque Alejandra Aguirre, yo recuerdo que le dijo a Mauricio, oye, quiero que lo invites a PGB. Ella lo producía en aquel entonces. Sí, ella lo producía en aquel entonces. Entonces voy durante algunos días y empieza a ir bien la cosa. Me acuerdo que alternaba con Jason Heredia, el chileno. Sí, sí, sí. Y al final deciden que me quedara tres días a la semana, creo que recuerdo. Y me empiecen muy bien, empiezo a hacer equipo con todos los chavos, con Ale también increíble, empiezo a hacer equipo. Y de pronto me da la noticia pillo de que ya se terminaba PGB. Pero me tocaron las últimas dos semanas. Pero entrabas en planes. Pero ya son las cuatro. Pero era una prueba. Sí, no, por supuesto. Pero como una prueba. ¿Podías completamente con un programa tú solo? Por supuesto, fue una prueba. El día siguiente me acuerdo que me habló Mauricio. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pudiste y tal? No, bien, bien, bien. Vamos a hablar de Des Tardes. Des Tardes ha sido tu mayor reto porque ya es tu programa sobre tu espalda. Que si bien tienes compañeros, invitados, conductores, el programa es tuyo. Y tú sabes que cada programa va tomando la esencia de su conductor. ¿Cómo empiezas este gran reto que es Des Tardes? Que ya ahorita, hoy por hoy, está consolidado en las tardes. Fíjate que sí está consolidado ahorita. Sin embargo, difiero un poco. Creo que tan importante es la labor que hago yo como la que hace Viri, como la que hace Jesse, como la que hacen los D-Boys y tal. Porque es un engranaje. O sea, son cabos que juntos forman el programa y se sale eso al aire. Sí es mi bebé, tal cual como lo dices, así comencé. Justamente esas imágenes que voy a ser muy honesto. La última vez que fui honesto hablando de eso me metí en muchos problemas. En crónicas documentadas. Sí, 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 es cierto. ¿Pisaste callos? ¿Pisaste callos? Sí. Sí, pero aprendí que tampoco es malo echar mentiras. O sea, yo prefiero ser quien soy y decir lo que soy. Si a algunas personas les gusta, pues bien. Eso que acabas de decir es precisamente tu éxito. La gente te quiere, los niños te quieren, te ven como un líder y eso tú se lo has hecho sentir. Con los comentarios que está diciendo aquí, son igual que yo, todos hacemos un equipo y todos nos divertimos. Eso realmente se siente. Yo creo que cuando hacíamos sorteos y que cada uno de los invitados iba a todos los programas de todo multimedios, todos coincidíamos en que el programa más divertido era de Estardes. Coincido contigo. En Estardes te la pasas increíble. Hay una vibra, es un equipazo, hermano. Pero te ha costado también porque trabajas con muchos jóvenes que no quiero generalizar. No todos son inmaduros, pero no entienden muchas veces lo que representa estar al frente a cuadro, por así decirlo. Como tú sí lo ves con esa madurez. ¿Te ha costado? Fíjate que cuando te apasionas te vuelves loco a veces. Yo a veces me acuerdo cuando papá me regañaba o así cuando estoy en el aire. Porque de repente volteo y con una mirada nomás le pelo un ojo a Chicano. Así, cállate, hijo de niño. Y me pongo, me apasiono y me vuelvo loco. Y así, pero porque me gusta lo que hago. Y me gusta que la gente disfrute lo que estamos haciendo. Y sobre todo, por ejemplo, Dani y Pato, que son los que todo el día están ahí como locos tratando a ver qué hacemos de novedad para que a la gente le guste y tal. Como para que venga de repente alguien y ¡pum! te rompe. Está difícil. No todo ha sido miel sobre hojuelas. No, definitivamente. Y podríamos hablar de un Héctor el Toro, que ha sido una persona con la que ha habido ciertos conflictos durante... ¿Roses? Sí. Vario tiempo en el programa. Sí, sí lo subo. Inclusive, dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero hoy la vamos a lavar aquí. ¿Esta es tu casa? Adelante, aquí está la casa. ¿Dónde está el lavadero? No, fíjate que con Toro, una vez, el primer programa, inclusive íbamos a llegar a los golpes, es cierto. Sí, sí lo recordamos. Como acuerdo que me entró Chucky y se acabó el programa y me le fui encima. Y en aquel entonces Pelón Ramos producía el programa. Y bajó Pelón y de volada me agarró y empecé a decirle yo, no, es que dile este... Pero me equivoqué yo, creo que juzgué mal a Toro. Porque ahora llevo una relación normal con Toro, la verdad es que me llevo bien. Él hace para que el programa salga bien en su segmento y yo trato de ayudarle en lo que puedo. Pero me equivoqué porque lo juzgué mal. La verdad es que el tipo es una persona muy comprometida con su jale. ¿Sentías que te venía a querer quitar parte del programa? No, es lo profesional. ¿Qué es lo que pasaba? No, nada. Chocamos rápido. Hay gente con la que choca rápido sin hablar y él y yo chocamos en ese momento. Ahorita la llevamos muy bien. Pero en ese momento es cuando etiquetas. Te estoy seguro que te ha tocado tú también, Paula. Que ves a alguien y dices, hijo, ese prejuicio. Exactamente. Lo ves y dices, este quiero verlo y... Me dan ganas de jugar a beber leche, algo fuerte, ¿verdad?